Me llaman y me dicen que deberíamos hacer una propuesta, porque es un museo muy importante. Me fui un día a verlo y me dijeron que es esto. Es la casa de monedas. Entré un poco, vi la actitud de los trabajadores y eso. Salí y dije, bueno, ni modo, lo voy a hacer. Yo quería un poco hacer un centro también de investigación sobre museos. Es el momento de generar la diversidad cultural como tener un centro para la diversidad cultural. Lo que hacemos todos los directores que es buscar esa concepción de la realidad, de cómo expresarla con los elementos que tienes en la mano. Esa casa tiene mucha carga. Tiene una enorme carga ese museo, porque es el centro de todo. Y sigue siéndolo y se mantiene ahí. Gobierno de México ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!